Muy bien, señores, vamos a tratar ahora un tema interesante, muy interesante, porque es un tema poco usual en una ciudad como San Francisco de Macorís. Hay otra que trata más este tema que vamos a conversar con José Rodríguez Acosta, que está con nosotros. Él es representante de Mucunde. Mucunde es un proyecto de la creación, formación y puesta en funcionamiento de un museo para San Francisco de Macorís. Museo cultural. Sí, vamos a escuchar, vamos a tener una conversación entonces con José Rodríguez Acosta, que nos cuente todo el proceso y el apoyo que le está dando la Universidad Católica a Norte de Están en este propósito. Buenos días, José. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días a los televidentes que nos escuchan de todo el nordeste. Muchísimas gracias por recibirme. Díganos de... Perdón, frase, como que nos ponga en contexto, sería bueno primero. Efectivamente. Mucunde, ¿qué es eso? Mucunde son las siglas que representan M.U. de Museo, C.U. Cultural, N.D. Nordeste, Mucunde. Eso con la intención de tener algo icónico que nos represente y cuando se mencione la gente tenga entendido, ¡guau!, eso es en San Francisco de Macorís. Es un proyecto sin fines de lucro que tiene como propósito preservar, conservar, difundir las tradiciones culturales. Lo que están viendo en pantalla ahora mismo es una maqueta con la forma del logo de Mucunde, que es el significado es el inicio de la trayectoria de cada uno de nosotros como persona que tenemos en la vida y nuestro regreso al lugar que nos vio nacer. Esa es mi historia, más o menos. ¿Dónde, bueno, usted es de aquí? Yo soy de San Francisco de Macorís, nacido en la calle Hostos, entre Ingeniero y Duarte. Y se salió en algún momento y regresó. Sí, yo hice el C.U. aquí cuando estaba en la Duarte, esquina Libertad, y me fui a la UAS. Como habían tantos problemas con el asunto político, los semestres de 10 y más meses, eso me lo tiré yo porque soy de esa generación. Terminé yendo a España y luego me regresé aquí de nuevo, me gradué y me fui a residir a Estados Unidos, donde trabajé por muchos años. ¿En qué área del conocimiento sobre medicina? Medicina, yo soy médico. A usted médico. José, ¿y cómo combinar entonces ya en esta etapa de su vida, o si siempre ha tenido esa parte dentro del arte? Porque como su profesión es medicina, no está tan relacionado con el arte. ¿Cómo se ha desarrollado en este aspecto? Todos tenemos algunos secretitos y yo tengo más de uno. Yo fui estudiante en Bellas Artes, aquí en San Francisco, cuando estaba donde hoy está la policía. No me digas, ¿qué año tú estudiaste ahí? Ay, Dios mío, ya no lo recuerdo. Yo diría que en los 60 y algo. Yo estuve ahí en el 72. Yo estuve a finales de los 62 años. Siempre recuerdo ese edificio que era el Partido Dominicano, que era como lo hacía Trujillo, era una muestra de poder. Y entonces, luego yo también escribo. Ah, muy bien. Me encanta la poesía, he escrito varias cosas. Una de ellas, para mencionarle uno, es Macorís, cacao o chocolate y susurro de arrozables. Y susurro de arrozables. Un día compartiremos esa parte. Mire, en este contexto, ¿cómo ha logrado concitar, presentar esa idea y hoy ponerla en conocimiento público a través de la Universidad Católica Nordestana? Efectivamente. Yo empecé a buscar nombres. Mi rostro he desconocido aquí en San Francisco, por haber estado ausente tanto tiempo. Y empecé a hacer contacto y busqué un sinnúmero de personas. Y a través de ello llegué al rector de la universidad, el padre Isaac. Y con él le presenté una propuesta, porque yo me sentí abochornado, que tanto adelanto y tan orgulloso que yo presento a mi pueblo, que no es ni sombra de lo que fue mi infancia. Yo me quedaba agachadito cada vez que me decían, ¿y qué podemos ver aquí en el ámbito cultural? Y no había absolutamente nada. Le mencionaba el sendero del cacao, le mencionaba el proyecto de Quintepuela, tratando de disimular. El sendero de Quintepuela. Sí, y simplemente no había nada. Y ante eso yo dije, no, 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 vamos a empezar a buscar. Y entonces aquí hay muchísimas personas que tienen mucho interés en la cultura. Y digo, vamos, me junto con ellos y vamos a traer sangre nueva, porque aunque yo no soy de los más nuevos, yo sí soy nuevo en la lucha por eso. Mira, la idea tuya no es nueva en San Francisco. Uno de los impulsores con más ahínco de esa idea de un museo fue Luis Valle del Rosario. No sé si has tenido contacto con Jorge, su hijo, pero si no lo has tenido, te invito para que lo hagas. Porque ellos conservan una serie, digo, de piezas museológicas. De piezas museológicas. Que si se hace un museo con un criterio institucional, como aparentemente se ve, porque está la institución de la Universidad Católica Nordestana, pues ellos podrían ceder el uso de esas piezas. Y es interesante. Por eso fue mi pregunta al inicio, cómo concretar una unión, porque yo fui parte de ese movimiento del Museo Histórico de San Francisco de Macorís, así le llamamos. De hecho, fui regidor al municipio por dos periodos, y dentro de mi trabajo está la de establecer el Museo San Francisco de Macorís, que en principio era aquí en el Parque Juan de Dios Ventura Simó, que la gente le ha puesto el del alcoíris. Y que ahí yo sé que usted entonces si iba al Avellazarte, pasaba por ahí y se subía al techo de la garita. Bueno, yo era medio travieso. Yo iba a la escuela Manuel María Castillo. Ah, no, fuera de ahí. Y salían de ahí, era por ahí. Por ahí era que se deslizó. No he tenido la oportunidad de comunicarme, pero Chuchu Ortega, el arquitecto, él me lo mencionó. Sí, sí. Y una de las personas que tenemos en agenda. Jorge Luis. Creo que la universidad le envió la invitación, porque es muy importante, se ha perdido mucho del patrimonio. ¿En qué lugar se pretende establecer, o si ya tienen, un espacio de exhibición, por lo pronto, de piezas, o que refleje algún espacio de la cultura nuestra, del origen? ¿O qué estaremos también viendo en este museo que tendremos? Sí, bueno, dos preguntas. Le voy a tratar de contestar a lo más que pueda. La construcción de la estructura será en el campus de la Universidad Nordistana, quien es apoderada de este proyecto. Se entiende que uno como individuo, sobre todo desconocido, necesita un buen padrino. Y yo busqué una buena sombrilla que me cubriera, porque tiene su prestigio y me aprovecho de eso. Agradezco infinitamente ese apoyo, de que esto no sea que ellos sean aliados, sino que lo han hecho suyo. En principio, nosotros vamos a tratar de tener un trailer, que es como un camión grande, de eso que es un contenedor, un furgón, para tener un espacio donde va a mostrarse, a dársele a la gente actualizaciones de cómo el proyecto y todo esto. Y sobre todo, una buena página tenemos que se va a poner disponible al público. Y una visita que no debes dejar de hacer. Aquí hay un escultor autodidacta, que es de José García Acevedo, que es ganador de varios premios. ¿Vienales? Ha ganado dos veces la Bienal de Arte Dominicano. Esa es una visita que tienen que hacer, porque ahí hay todo un conjunto de piezas culturales, de verdad, artística, interesantísima. Bueno, adelante, hágale la pregunta, señorita. Sí, a José necesitamos saber cómo se concibe el proyecto en la parte económica. La parte económica es algo que tenemos como proyecto, conseguir fondos de iniciativas privadas, las familias apoderadas de todas las grandes empresas y eso, tanto del área como del país en general. También vamos a solicitar algunos recursos que pueden venir del ministerio, pero que de ahí no hay en realidad tantas cosas. ¿Y tienen visualizado la inversión que conlleva hacer la obra? Hay un proyecto ahora que, de hecho, lo está dirigiendo la Escuela de Arquitectura, que muestra la cantidad, se va a hacer como si fuera una, 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 ay, Dios mío, primera vez yo que tengo tantas palabras, me quedé con una palabra en el aire, como si fuera un concurso. Sí. ¿Una licitación? No, un concurso entre los estudiantes de términos y algunos arquitectos locales para presentar una buena propuesta, porque queremos que sea ecológica, que proteja el ambiente, que se usen los recursos del sol y esto para que nos cueste menos. Pero con el diseño que nos presentaron. Ese debe ser una de las, debe ser una de las, la base, la imagen que, perfecto. En la que ellos, nosotros tenemos demanda, porque necesitamos ciertos espacios para ciertas exhibiciones. Bueno, pues José, le voy a dejar entonces, para que también tenga que cudriñar, en el Club Esperanza, el emblemático Club Esperanza, debajo, en el sótano, hay guardada de ese movimiento muchas piezas museológicas que se están perdiendo y están en polvorientas, que hay que rescatarla para que sepa que están ahí. Gracias a José Rodríguez Acosta, quien es el propulsor, era impulsor del Bucunde, Museo Cultural del Nordeste. Si me permiten, por favor, a todos los esperamos hoy, contamos con ustedes y sí conocemos a Yeyo y vamos a tener un espectáculo maravilloso esta noche con algunas celebridades de la región. ¿Dónde, la actividad, dónde se va a realizar? Oh, en el teatro, en el teatro de la Universidad Nordestana. ¿A qué hora? A las seis de la tarde, los esperamos a todos, invitación abierta, y vamos a tener participaciones artísticas de los muchachos del liceo, José Francisco Peña Gómez, que van a... Muchas gracias, José. Muy bien, señores, ya ustedes escucharon a las seis de la tarde en el anfiteatro, ¿verdad? Teatro. En el teatro de la Universidad Católica Nordestana, en el campus, ahí se estará dando apertura a este proyecto interesante.